Si tienes problemas en el cuero cabelludo, notas que pasan los meses y tu cabello no crece, tienes canas o caspa, esta combinación lo hará saludable para que tu cabello crezca rápidamente. Este champú también te agregará brillo y obtendrás un pelazo sano y hermoso. Antes de comenzar suscribe al canal y escribe gracias para saber que te encantaría tener tu cabello largo y abundante y saber más recetas naturales. Deja un like si eres tan amable para la distribución del video. En una olla voy a agregar una taza de agua y a continuación una cucharadita de cúrcuma. Ayuda a evitar el efecto negativo de la DHT, hormona causante de la pérdida de cabello tanto en hombres como mujeres. Entre sus propiedades curativas destacan su alto poder desintoquicante, antibacteriano y cicatrizante. Y agregaremos unas dos ramas de canela que favorecen la circulación en el área cabelluda. Y cuando pases por el supermercado no te olvides añadir un manojo de hojas de menta. Además de reducir los picores del cuero cabelludo gracias a sus ingredientes refrescantes y estimula el flujo sanguíneo, por lo que nos ayudará a evitar la caída del cabello y favorecer el crecimiento de la melena. Poner todo a hervir por 10 minutos, dando vueltas para que los ingredientes se mezclen bien. Filtrar todo con un colador. Y ya por último puedes agregar un shampoo. Yo recomiendo este shampoo a base de ginseng porque ayuda a tener tu cabello más limpio por varios días. Lava tu cabello con este shampoo mínimo dos veces por semana. Masajea tu cuero cabelludo y déjalo reposar unos pocos minutos antes de enjuagar. Los champús caseros los cuales le aportamos o añadimos ingredientes naturales, mejoran mucho la calidad del cabello y promueven una melena sana. Luce pelazo como en tus mejores años. Like y hasta pronto. Luce pelazo como en tus mejores años.